¿Qué es bueno para la varicela? Cuidados de la varicela en niños. Hola, ¿cómo están? Les habla Laura Medina y les doy un gran saludo de mi parte. Hoy les diré qué es bueno para la varicela o para el cuidado de la varicela en niños, una afección que normalmente se encuentra con un virus más en el ambiente y que entra en el organismo de los pequeños en esos momentos en que su sistema inmunológico queda expuesto. ¿Cómo saber si es varicela? La varicela es fácil de reconocer, pues entre sus síntomas está la aparición de rosetas tipo prurito, que suelen ser de color rojizo, esto acompañadas de fiebre, malestar general, decaimiento, enrojecimiento de las mucosas, pues la mayoría de las veces es padecida durante la niñez, aunque existen casos en adultos que según los científicos y médicos certificados suelen ser de especial cuidado. Remedios naturales para tratar la varicela Los remedios naturales más recomendados para tratar la varicela estarán dirigidos a calmar los malestares causados por las rosetas, entre los que está una intensa piquiña que de ser rascada podría terminar dejando una marca bastante molesta y antiestética. Baños con aguardiente alcanforado Entre los muchos remedios naturales que seguro encontrarás uno de los más nombrados es el baño con aguardiente alcanforado y este no es más que la liga de aguardiente claro con unas pastillas de alcanfor. Lo aplicarás sobre la piel luego que hayas bañado al niño dejándolo que refresque todas las zonas afectadas por la picazón. Bicarbonato y agua tibia Agrega bicarbonato a un recipiente con agua tibia suficiente como para realizar un buen y prolongado baño con esta agua. Las propiedades antisépticas y refrescantes del bicarbonato sin duda aliviarán la comezón y evitará que al rascarse las rosetas se infecten dejando terribles marcas. Una vez que hayas refrescado por unos minutos a tu paciente procede a bañar como de costumbre. Baño con leche de magnesia Este baño a diferencia de los otros no estará caracterizado por una típica bañera con mucha leche de magnesia. No, solo debes humedecer bien un paño y pasar con cuidado por toda la piel afectada con las rosetas así te brindarás los beneficios de la leche de magnesia y mejorará el tormentoso síntoma. Evita que suba la temperatura Por muchas razones debes evitar que suba la temperatura en primer lugar por lo peligroso que puede ser una elevada temperatura corporal ya que podría desencadenar otras complicaciones y en el caso específico del tratamiento de la varicela porque el calor corporal es el que hace que aparezcan más y más rosetas por esto el cuerpo debe estar el mayor tiempo posible fresco. Baños con agua fría Realizar baños frecuentes con agua fría mejorará las rosetas y el picor que éstas producen Toma agua del refrigerador y baña con cuidado y mucha precaución a tu pequeño Esto mantendrá como te dije anteriormente su cuerpo fresco y además aliviará la comezón que evitará que le suba la temperatura Manténlo hidratado Beber mucha agua y otros líquidos hará que el paciente se mantenga hidratado siendo esto vital para evitar que aumente desproporcionadamente la temperatura y haya mayores complicaciones así como la aparición de más y más rosetas Supervisa que consuma la cantidad de agua recomendada preferiblemente fría al igual que los jugos y batidos y éstos que sean de frutas naturales así estará favoreciendo con sus nutrientes, vitaminas y minerales Aplica cremas frías Hidratar su piel aplicando cremas corporales también ayudará y si las introduces unos minutos antes en el refrigerador será mucho mejor Los beneficios de mantener su piel hidratada y refrescada con el toque adicional que lograrás al refrigerarla será de gran ayuda para tratar los síntomas de la varicela Mientras éstos empiezan a ceder así que anímate, ponle corazón al cuidado del niño con varicela y ayúdalo a aliviar los molestos síntomas Baño con leche de avena La leche que puedes extraer de la avena en hojuelas también es de gran ayuda para tratar la varicela Para esto debes hacer una bolsita que contenga avena ya sea con un trozo de tela, una media, un gorrito o una manopla de bebé y dejarlo remojando en el balde de agua que luego utilizarás para bañarlo hasta que ésta se vea completamente blanca por la leche que ha desprendido la avena así lo hidratarás y refrescarás considerablemente Y ahora que ya sabes que es bueno para la varicela y de estos fabulosos cuidados de la varicela en niños te invito a que dejes tus comentarios, dudas o preguntas en la caja de comentarios debajo del video Comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal dándole clic al botón rojo de la izquierda ¡Suscríbete al canal!